Yo soy puro corazón por cali Somos puro corazón por cali Yo soy puro corazón por cali Ahora si, esto empezó Somos puro corazón por cali Podemos más, mucho más Yo no le tengo a la vida porque soy un luchador Y por la carne que quiero, doy lo mejor Y podemos más en cali vivir Y podemos más en paz a bañar Y podemos más la prisa sentir Y podemos más el baile gozar Y podemos más volver a reír Y podemos más los hijos amar Y podemos más la vida seguir Y podemos más Yo soy puro corazón por cali Vamos a hacerlo juntos Bien juntos, bien juntos, todos juntos Yo soy puro corazón por cali Y la quiero mucho